Vamos a ver si estás grabando En plena Cardosa, tira para abajo Entre peñascos, vandanguillos y alegría No sé qué, no sé cuánto Espérate, Margarito Vamos a ver, cómo está esto, madre mía Vicio, vicio A ver si no me grabo Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo, vivo Vivo, 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 vivo Vivo, vivo, vivo ¡Eta!